¿Qué papá? Qué niñito Se me mira a la mente mi hija Iba a recoger al colegio ¿Qué papacito? Qué bienchito Chiquitito Chiquitito Qué grande eres Y esos brazos Y esos brazos Y esos brazos que no paran de moverse cariño Qué pasada Qué pasada No me ¿Qué mi amor? Te has arañado toda la cara aquí ¿Eh? Te has arañado toda la cara ¿Eh? Churri 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 ¿Qué miras ahí? La cuna que te guste el color Mami babi Mami baboti Agu Churri Que mi amor Gracias.